Y en otras noticias, todo está listo para que la Costa Pacífica Nariñense sea el epicentro de uno de los eventos más importantes del Deporte Rey. En la celebración del Onomástico del Distrito de Tumaco, se prepara evento atlético que contará con deportistas nacionales e internacionales en las categorías Juvenil, Élite, Máster A y B. Para invitarlos a la vigésima versión de la carrera atlética internacional Rescate de la Frontera en Tumaco, este sábado 26 de noviembre. Las inscripciones en los medios oficiales, pero por sobre todo, lo que importa es la invitación para que todos nos acompañen. Nariño entero debe estar de pie para apoyar la carrera atlética internacional Rescate de la Frontera. Creo que vamos a tener seis atletas internacionales, entre ellos tres africanos, dos varones y una chica. Los mejores atletas que podamos conseguir, no es fácil hoy en el atletismo pedestre de Colombia conseguir grandes atletas para competirle a los africanos, pero creemos que va a ser una lucha muy denodada teniendo en cuenta que va a ser por las playas de Tumaco. Tumaco es cuna de grandes atletas. Tumaco le ha dado al país grandes campeones, aseguró el organizador.